El novela Fuego en la Sangre, ella muy bien, está muy contenta, porque tiene a su hija, su esposo y está feliz, lo que pasa es que es una parte de su esencia que es la actuación, es el gusanito que siempre traemos los creativos y en ese sentido yo la veo muy entusiasmada, pero evidentemente pues sí estamos cuidando varias cosas a petición de ella, pues por ejemplo escenas de sexo, sensuales, eso no lo haría. Seguro vaya a funcionar, intentaré olvidarte amar, se juro nada se deriva, intentaré olvidarte amar, no te lo vuelvas a llamar, llamar.